Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comirona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Una imagen para quedarse embelezado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. El Granada ha optado por jugar con un 5 en defensa en un claro 5-4-1. Está claro que para todos los equipos es fundamental no recibir goles, pero esto parece excesivo. Me da la sensación de que van a tener que jugar con un sistema muy fluido, con muchas defensas presionando y alternando posiciones, o si no, se van a ver constantemente superados por los contrarios. Yo creo que van a optar por una defensa en línea de 3 la mayor parte del tiempo, porque si no, es que no van a llevar ningún peligro en ataque. Acaba de comenzar el partido. Montoro. Raúl Guti. Iván Marcone. Quiere jugarla rápido hacia adelante. La juega hacia la derecha. Está hecho un mago del balón. Dentro del área. Juega hacia la banda. Grandísimo control. Mojica. Iván Marcone. Quiere subir el ritmo. No. Está perdiendo la pelea. Se ha empecinado en abrirse paso él solito. Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. Gran juego de toque. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. Vuela el centro. De cabeza. Un despeje providencial. Ha entrado a destiempo. Y le pitan falta. Raúl Guti. Abre el campo. Se saca un centro. Pasó la línea. La cuelga. La bombea fuera de peligro. ¡Qué calidad! Raúl Guti. Balón arriba. Pase en profundidad a Carrillo. El árbitro pita. Supongo que falta. Al final, la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. ¡No es un gol! ¡Es un milagro! ¡Un gol sensacional! ¡Pero qué golazo, eh! ¡Qué pedazo de gol impresionante! ¡Vaya golazo! ¡Era imposible detener ese disparo! Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño. Y así ha sido. Se adelanta en el marcador. ¡Un ojero! Ya se han puesto en ventaja, eh. Otro gol puede ser definitivo. Busca una buena jugada. Ha conseguido despejar la bola. Raúl Guti. Estamos viendo un equipo que no ha perdido la concentración al ponerse por detrás. Y eso es muy positivo. Ahora, a ver qué pueden sacar de la situación. Y desbarata. ¡Oportunidad de remate! ¡Qué negría! Optan por retrasar esa pelota. La ponen largo. Los atacantes tenían varias opciones. Pero él se ha ocupado de anularlas todas. Raúl Guti. Balón para arriba. La defensa desbarata la ocasión. Ahí está. Para recuperarla. Mojica. Se han consumido ya 40 minutos de la primera mitad. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Quiere zafarse de la defensa. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Montoro. El Granada trata de crear juego. Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Parecen algo negados de cara al gol, pero están jugando bien. Tampoco han tenido mucha suerte y por eso van por detrás en el marcador. Estoy seguro de que aún podrán remontar. ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! El Granada. No debe rasgarse las vestiduras, porque aún quedan 45 minutos. Pero ojo, sabe de sobra una cosa. Necesita reaccionar. Reaccionar, esa es la palabra. Cuanto antes, además, para encarrilar las cosas. Recibe el balón en una buena posición. ¡Qué buen juego de pies! Desde ahí es el sitio para poner un centro. Y es saque de esquina. Intenta quitársela de encima. Será saque de banda. Cifuentes. ¡Mete ese centro peligroso! ¡Y menuda sandía! Montoro. Ha golpeado el largo. ¡Mete ese centro peligroso! ¡Qué le di! La pelota salió y es saque lateral. ¡Mete ese centro peligroso! ¡Mete ese centro peligroso! ¡Una elección de juego combinativo! ¡Mete ese centro peligroso! ¡Ahí va el pase! Avanza por el centro. Sigue avanzando. La pelota encuentra bien a su destinatario. Una defensa de lo más terrible. De la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Consiguió el saque de Bamba. ¡Molón para Jorge Molina! El Granada lo ha hecho muy bien. ¡No le queda otra que apretar! Eso es. ¡Oh, se han puesto a su rival! Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Raúl Guti abre el juego a las bandas. ¡Balón arriba! ¡Y le hacen falta! Advertencia verbal para la próxima, Cuidadín. Ahora hay una cosa clara. La defensa está mucho mejor organizada ya. ¡Estamos bien! ¡No se la puede llevar limpiamente! ¡Y comete clara falta! Iván Marconi. El Granada se está quedando sin tiempo y sin opciones. Tienen que subir con todo, es que no les queda otra ya. ¡Qué forma de irse! Víctor Rodríguez. Raúl Guti. Iván Marconi. Juega hacia la banda. Busca una buena jugada. Mojica pierde el duelo físico. Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una pifia tremenda y lo saben, ojo. Mojica. Decide jugar por la banda izquierda. Recibe el balón en una buena posición. Pues entramos en el descuento. El descuento. Ahí va el centro. Cortó el córner. La juegan en corto. La pone. Y llega a tiempo para despejar. El árbitro pita al final. El encuentro ha terminado. La crónica del partido se podría resumir en un instante fatal. El momento de ese error defensivo que les cuesta los puntos. Salían con ganas de remontar en la segunda parte, pero al final no han podido evitar la derrota. Así acabamos el partido de hoy. Solo me queda dar las gracias a Julio Maldonado. Maldini. Muchas gracias, señor Martínez.